Recibámonos con fuertes, fuertes, fuertes aplausos. Señor alcalde, los mecólogos no son para usted. Muchas gracias, profesor. En primer lugar, queremos honrar el nombre de Dios. El hombre y la mujer nada es sin que no sea el respaldo de Dios para con cada uno de nosotros. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Estimadas alcaldesas y alcaldes auxiliares salientes, alcaldesas y alcaldes auxiliares entrantes, la corporación municipal, representantes de organismos públicos de nuestro bello municipio de Batsún, también a los medios de comunicaciones, a las autoridades eclesiásticas, amigos y vecinos. Es para mí un honor estar esta mañana ante ustedes para dirigirles unas palabras por motivo de este nuevo comienzo del año y de esta solemne actividad de cambio de insignias y varas de las autoridades comunitarias. Dentro de 15 días cumpliremos un año que llegamos a esta municipalidad como alcalde y el consejo, por supuesto, que ahora me presento ante ustedes para prometerles y darle mi palabra de cumplir con todo lo que había prometido durante la campaña política. Les hablé de desarrollo, les hablé de cambio, de fortalecimiento de la estructura social del municipio, de mejoras en el ornato y creo que lo hemos cumplido. No ha sido un año fácil. Llegamos a este puesto con muchas expectativas, pero también con dudas, pues sabía que el trabajo dejado por las autoridades anteriores no había sido del todo transparente. A pesar de esos tropiezos del inicio y de haber descubierto muchas deudas que nunca se nos dijeron, fui capaz, junto con mi equipo de gobierno y equipo técnico, enderezar la gestión municipal y sacar adelante estos compromisos que les había mencionado. Con 11 meses y 15 días, puedo decir que he cumplido lo prometido y que he traído un cambio para Patsún. Este cambio se ha dado en muchos aspectos. El primero de ellos es que hemos culminado una serie de proyectos que estaban inconclusos o que no se llegaron a ejecutar, tal vez por falta de voluntad política. Hemos apostado muy fuerte por el medio ambiente y eso lo vemos reflejado en las mejoras del basurero municipal, que fue uno de los proyectos que lanzamos, porque para nosotros era preciso, era importante para ir mejorando el ambiente en nuestro municipio. Las campañas de cuidado del medio ambiente organizado con el magisterio, la remodelación del mercado y la compra de carretones para la basura de las calles. Ustedes son testigos, eliminamos un depósito de basura que prácticamente daba un mal aspecto que estaba colocado en el centro del mercado. Hoy tenemos carretones y de manera estratégica estamos sacando la basura todos los días para que sea trasladado en el lugar donde corresponde. También hemos mejorado el ornato del centro histórico de Patsún con la remodelación del parque de Centroamérica con el monumento a los próceres. Hoy prácticamente contamos con dos parques hermosos donde podemos invitar a amigos, donde podemos invitar a extranjeros para que nos vengan a visitar y se den cuenta de que Patsún va avanzando a través de este tema, el ornato. El embellecimiento del parque central con su pintura y cuidado interno. La decoración navideña que gracias a la coordinación con muchas empresas y personalidades del municipio ha sido posible. Y esto hoy podemos decir con mucha satisfacción que muchos han venido a disfrutar de este ambiente navideño de fin de año que en realidad da gusto al compartir con ellos en las tardes, en las noches principalmente, cuando han venido con su familia y por supuesto su servidor también lo he hecho con mi familia porque en realidad nos sentimos satisfechos y también orgullosos de tener bonitos parques en nuestro pueblo. Pero también hemos logrado potenciar el uso de la tecnología de información y comunicación para toda la población, mejorando la conectividad y dando uso a herramientas informáticas que fomentan la transparencia de la gestión municipal que son el portal web, el canal de videos por YouTube y la página en Facebook. Quiero decirles que ustedes pueden ingresar a esta página para que ustedes puedan hacer las consultas y dicho sea de paso, hace un mes aproximadamente fuimos invitados para poder compartir nuestras experiencias en otro país de Sudamérica que es Colombia y de verdad representar a Patsún, a Chimaldenango y a Guatemala nos satisface porque estamos demostrando un gobierno eficiente y transparente. La transparencia que también hemos fomentado a través de las reuniones de memoria de labores donde hemos explicado lo que estamos haciendo desde el punto de vista económico, de gestión y desarrollo del municipio y también con la creación de la unidad de acceso a la información pública donde ustedes se pueden abocar para solicitar cualquier información que necesiten de esta municipalidad. ¡Gracias!